¿Cómo están queridos amigos? Iñaki Durán acá nuevamente para hablar de esta obra de arte. Se están cumpliendo 20 años del lanzamiento de The Miss Education of Plony Hill. Un disco que sin dudas ha marcado no solo generaciones de escuchas sino también generaciones de artistas. Ha marcado también el quiebre de un sonido particular, de una manera de componer, también de otra sensibilidad a la hora también de escribir, de producir los temas. Mostrando que un disco puede ser súper versátil, con muchos sonidos y puede ser perfecto conceptualmente a nivel producción, a nivel composición lírica, musical y a nivel comercial también. Que es importantísimo porque ya vamos a hablar de todos los galardones que tuvo, no solo por nosotros que lo disfrutamos muchísimo sino también por la industria. Disco lanzado en agosto, 25 de agosto de 1998. Primer y único disco solista de Loring Hill. Ella venía de una gira con The Fugies, donde conoce a Rohan Marley, uno de los tantos hijos que tiene Bob, que es hoy el CEO de Tough Kong, de todo lo que es la industria. Marley y todo el dinero de la familia, así que es una de las caras responsables, no músico como muchos de ellos, como Demian, como Julian, como Stephen, y ya nietos de Bob que se están dedicando a la música. Si no, uno de los que se dedica más a la parte comercial del nombre de la marca de Bob Marley. Ella es de una industria que da muchísima, con muchísima plata. Se conocen con Loring en esta última gira con The Fugies. Loring queda embarazada, The Zion, su primer hijo, al cual le dedica un temazo, junto a Carlos Santana en este disco que graba guitarras. Y bueno, y decide, por ya la relación que venía teniendo con The Fugies, que no era buena, con Pras Michael y con Wyclef Jean, grabar su primer disco solista. Y lo empieza a grabar con Raph House Records, que es como un anexado de Columbia Records. Donde, bueno, le dice, quiero grabar mi disco solista, pero quiero que me den total libertad. Le dice, bueno, mirá, vos nunca nos fallaste, te lo vamos a dar. Y lo empezó a grabar en Brooklyn y en Filadelfia. Y no se sentía muy cómoda. Ella estaba en los primeros meses de embarazo. Y decide irse a Jamaica con la familia de los Marley's. Y grabar en Tuff Gone Records. El famoso estudio de Bob. Donde han grabado miles y miles de artistas. Un lugar mágico, sin dudas. Y ella venía con un bloqueo así de composición. No podía sentarse a escribir, le costaba. Y cuando comienza su embarazo, como que se siente mucho más inspirada. Y el disco es un gran reflejo de eso, ¿no? De ser madre primeriza. De tener un hijo en camino. De tener una nueva relación con un hombre. De estar enamorada. De venir de una relación muy conflictiva con sus ex miembros de banda. De Fugies. Que fue, para el que no sabe, una de las mejores bandas de hip hop de los 90. Que también les fue muy bien. Y bueno, ahí sale Wyclef Jean. Que muchos lo conocerán. Y Pras Michael. Y muchos también relacionan a Lorin amorosamente con Wyclef Jean. Así que había bastante conflicto alrededor, ¿no? Por un lado mucho amor. Por un lado mucho conflicto. Y este disco tiene esa sinceridad, ¿no? De dejar atrás cosas que le hacían mal a ella. Hablar sobre situaciones que por ahí la única manera de expresarlo era a través de la música. Y también hablar de amor. De las cosas lindas que le estaban pasando. Y de una manera muy directa. Muy sincera. Que hacen de este disco. Por lo menos en lo que es letras. La verdad. Un disco redondo. Porque la elección de los temas es perfecta. La composición también. Y después por otro lado. La música. Que también es muy importante. Una mezcla de todas sus influencias. Del reggae. Del hip hop. Del soul. Del R&B. Del funk. También muy bien ejecutados. Por la banda que tenía en ese momento. Y que se había armado. Que era increíble. De los mejores músicos de Jamaica. Y de los Estados Unidos. Y acá también un tema donde hay mucho debate. El tema de la composición. Ya sea musical y lírica. Que por un lado dicen que. Si bien en los créditos. Está todo a nombre de Loren Hill. Uno de los temas. De los que se sigue hablando. Y mucho más ahora. Que se cumplen 20 años. Era su trabajo con. Parte de su banda. Que eran cuatro integrantes. Que se hacían llamar los Newark. Que eran un grupo aparte de producción. Que no solo eran músicos. Sino también produjeron artistas. Que muchos dicen que tuvieron mucho que ver. En el desarrollo y la composición. De este disco. Pero hasta el día de hoy. Hubo una demanda de por medio. Por supuesto. Hasta el día de hoy. Se sigue debatiendo. Y por un lado. Se la sigue criticando a Lonnie Hill. Por no haberles dado crédito. Si esto realmente es así. Y por otro lado. Se los sigue criticando. A esos cuatro músicos. Por querer sacar un rédito. De un disco. De los mejores. De estos últimos 20 años. Sin duda. ¿Por qué lo digo? Porque. Tuvo una recepción comercial increíble. La llegó a ser. La primer mujer. Nominada a tantos premios Grammy. Diez. De los cuales ganó cinco. Y uno de ellos. Mejor álbum de hip hop. Fue la primera persona. En ganar mejor álbum de hip hop. En la historia. Esto no se habla. Porque cuando se habla. De grandes MCs. De grandes artistas de hip hop. Muchas veces nos olvidamos. De esta mujer. Que. Hizo las cosas muy bien. Y que. Le debemos mucho respeto. Mucho agradecimiento. Porque. Abrió una puerta también. A muchas mujeres que venían. Que eran cantantes. Que también rapeaban. Y que venían atrás. Y que. Y nuevas generaciones. Que ahora. Las siguen nombrando. Como una clarísima. Influencia. Después. Podemos hablar. Un poco de. Lo que. Eso representa. Miss Lauren Hill. Para la gente. Esta personalidad tan. Polémica. Porque. Desapareció mucho tiempo. Les vuelvo a recordar. Este fue el único disco. Como solista. Que sacó. Después tiene un unplugged. Acústico. Que es increíble también. Y después algunos. Temas. En un par de tributos. A Nia Simone. Y algunas cositas. Y pocos. Featuring con artistas. La verdad. Estuvo mucho tiempo. Dedicada a su familia. A su activismo. Social. Político. También. Que hay que hablar de eso. Es una mujer muy comprometida. Pero bueno. Una mujer también. Muy. Difícil. De tratar. He visto. Mil entrevistas. De músicos. Que han tocado. Con ellos. Que han trabajado con ellos. Y la verdad. No todos hablan muy bien. De ella. Por estas cosas que decíamos. Por la exigencia. Por cómo pide. Que se la trate. Lo que a veces. Nos rompe un poco. El aura. De grandeza. Que ella tiene. Pero. Sin dudas. Este disco. Es irrefutable. Por donde se lo mire. No se puede decir nada. Es un disco. Perfecto. Redondo. Que. Ha influenciado. Un montón de generaciones. Y seguirá. Influenciando. Un montón de generaciones. Y no tenemos que olvidarnos. Porque. Muchas veces nos olvidamos. De esta gente. Y no hay que olvidarse. Lorin Hill. Y este disco. A sus 20 años. De su lanzamiento. Sigue siendo relevante. Y eso es lo más importante. Que puede lograr un músico. En su carrera. Trascender. Y este disco. Lo hizo. Si. A los que lo conocen. Está bueno. Volver. Y escuchar este disco entero. Porque es perfecto. Tiene temazos. Como. X Factor. To Zion. Superstar. Good Wap. Tiene de todo. Y tiene también. Muy pocas participaciones. Tiene. En I Un To Love Him. A Mary J. Bleach. Y en Nothing Even Mothers. A D'Angelo. Y después. Bueno. Hace ese. Cover de Roberta Flack. Can't Take My Eyes Off You. Que ella lo eligió también. Tratando de. Elegir algún cover de amor. Que lo represente. Y así que. Realmente. Lo hizo. El disco está muy bueno. El nombre del disco. Está basado en una. Novela. De Woods. Que se llama. The Miseducation of the Negro. Que es un libro que habla. De. Del proceso de reeducación. Que le quiso. Dar el. El hombre blanco. El hombre negro. Para. Para convertirlo en un ser sumiso. Que no pueda pelear por sus derechos. Y. Lorin toma ese nombre para. Decir todo lo contrario. ¿No? Lo que decía ese libro. De. Volverme a educar. Con mis derechos. Con mi orgullo. De ser. Negra. Con mi orgullo. De ser afro. Con mi orgullo. De ser mujer. De empoderarme. Y. Un montón de. De sentimientos más que. Están. Alrededor de este disco. Como decía. Tiene un montón de. Connotaciones. Un montón de. Sentimientos. Y. Un montón de data. Musical. Es. Un ABC. Para escuchar. A cualquiera que le guste la música. Así que. El recomendar. El día de la fecha. The Miseducation of the Negro. King Hill. 20 años. 20 aniversario. Había que hablar. De él. Había que hablar de ella. Sin dudas. Así que. Espero que lo hayan disfrutado. Dejen sus comentarios. Suscríbanse. Me siguen en. Arroba. Ika Durán. En Instagram. En Twitter. Y como siempre. Seguiremos hablando. De música. En cualquier idioma. En cualquier formato. Por ahí. Por el otro lado. Nos vemos gente.